Rápidamente nos vamos a ver la reacción de Martín Vizcarra y Mercedes Arauz de Peronos por el cambio que están con Lorena Ormeño. Lorena, adelante. Así es lo que comentamos hace un instante. En realidad no existe mucha diferencia entre lo que ya se había dicho en las encuestas y en el resultado, ¿cierto? Bueno, y es una ratificación del conteo rápido. El conteo rápido que hemos visto alrededor de las 6 de la tarde, más o menos, a estas cifras, incluso con un margen un poquito mayor. Lo que quiere decir es que es un análisis matemático y que es de confiabilidad. Sin embargo, hay que esperar. Hay que esperar los resultados al 100% y tenemos el optimismo y la confianza que van a ratificar los resultados y que van a dar por ganador a la candidatura de Pedro Pablo Cuchillo. Claro, es el 36%, pero de algún modo también significa que podría ser el triunfo de Pedro Pablo Cuchillo. Sí, o sea, volvemos a decir que hay que estar con paciencia. Nosotros tampoco queremos sonar triunfalistas. Sí creemos que el conteo rápido nos ha dado una información importante. Hay que entender que también esto es solo el 36%, no cubre todos los espacios nacionales, están recibiendo las encuestas. Y es como van recibiéndose en las actas, en realidad, ¿no? Entonces, pero da una sensación de que estamos yendo en la buena dirección. Y bueno, aquí estamos. Estamos comprometidos a servir al país plenamente. Ahora sí, sin distinciones, concertando con todos, atendiendo las necesidades del pueblo. No lo parece porque ha sido una jornada larguísima, en realidad. Parte, pues, de una campaña también muy larga. Pero bien, en realidad, lo importante que es de confirmarse gobernar. ¿Cómo van a ser para atender esos puentes? Hay más de 70 parlamentarios que son justamente del otro grupo que aparentemente no habría ganado. ¿Es un reto también? Mire, más o menos el margen que tenemos sobre la alternativa de fuerzas populares, cerca de 1.2%. Entonces, se hablaba incluso a boca de uno que podía ser menor. Lo que quiere decir que se va ampliando. El 36% es más de un tercio de la población del país. Y entonces, consideramos que va a haber una ratificación. ¿Y qué hacer para gobernar? Recién empieza la tarea de verdad. Si bien la campaña ha sido intensa, gobernar es mucho más intenso. Porque ahí sí tenemos que poner el esfuerzo de atender, en primer lugar, los compromisos que hemos asumido. Buscar el consenso con las fuerzas políticas. Y no lo creemos que sea imposible. Va a ser difícil, claro que sí. Pero si tenemos voluntad y si las fuerzas políticas, los partidos, quieren lo mejor para el Perú y para todos los peruanos, yo estoy seguro que vamos a lograr el consenso. Así que, Pedro Pablo, como líder, un equipo de trabajo que lo acompaña. Y abriendo las puertas para que los peruanos que quieran trabajar por el Perú también se integren, yo estoy seguro que vamos a lograr este cambio y este progreso de desarrollo que todos queremos. Sí, en la misma línea, ¿no? El arte de gobernar es realmente la búsqueda de los consensos, la búsqueda de los acuerdos. Y los acuerdos son básicamente acuerdos orientados a satisfacer a nuestro país. O sea, nosotros tenemos que dedicarnos 100% a esta tarea. La verdad que hay cosas muy concretas para solucionarlo. Podemos buscar espacios como el Acuerdo Nacional, que nos dio Políticas del Estado, y es un buen ejemplo, y convocamos a otras fuerzas políticas ahí, otras fuerzas que es de la sociedad civil, las iglesias, en fin, para concertar siempre en función del país. Y las cosas que tiene el país son muy concretas. Mejor educación, mejor salud, seguridad. Tener la atención de servicios básicos. La gente necesita los servicios básicos como agua y saneamiento. Atender a una población muy importante, que es la población que está en el agro, que tenemos que, además, que va a ser el motor importante para el crecimiento económico en los próximos cinco años. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los objetivos, vamos a encontrar probablemente más fácilmente los consensos que las divergencias.